Yo conozco tus obras, mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Porque tienes un poco de poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Apocalipsis 3, 8. Sí y amén son sus promesas. El Señor sabe que muchas veces nosotros desmachamos como seres humanos. Pasamos momentos difíciles y no todo el tiempo estamos de fiesta. Momentos donde nos sentimos agobiados, atribulados y se nos cierran las puertas. Pero el Señor dice, nadie puede cerrar la puerta que yo he abierto. La puerta que Él ha abierto para ti, nadie la puede cerrar. Él lo ha dicho y lo ha aclarado, que estamos sin fuerzas muchas veces, yo conozco. Pero que has guardado el amor hacia Él, que has guardado su palabra. Y aunque te has sentido debilitado y fatigado o fatigada, has tenido fuerza para seguir declarando que Él es Dios. Por eso esa puerta que Él abrió para ti de bendición. Esa puerta que nadie puede cerrar en ese negocio. En ese asunto que tú estás haciendo ahora, algo que estás programando, nadie la va a cerrar. En la compra de esa casa, en la compra de esa finca, en el matrimonio que tienes listo. En todas las cosas que Dios ha dicho, sí y amén, se cumplirán. Así que deja que Dios se continúe moviendo como Él solo sabe hacerlo. Y deja que Él sea el que cierra o el que abre. Porque la puerta que Él abre, nadie la puede cerrar. Y la puerta que Él cierra, nadie la puede abrir. Solo su poderosa mano y el poder del Espíritu Santo. Pongamos esos asuntos delante de Dios. Y declaremos que son vida y verdad. Y son sí y amén. Especialmente por ese negocio que estás queriendo hacer. Dios va a hacer grandes cosas. Y vas a ver la mano de Dios sobre tu casa. Señor, oro en esta hora, poderoso Dios, por todas las personas que me están viendo. Sabemos que tienes la puerta abierta, Señor. Porque por la sangre del Cordero abriste la puerta y nadie tiene mayor poder que tú. Y nadie la puede cerrar. Por eso yo bendigo cada persona que se ha propuesto algo. El matrimonio que tienes listo, la negociación, el viaje, las cosas. Las puertas abiertas de Dios están a tu favor. Y que todo lo que no sea tuyo, Señor, lo apartes del camino de cada persona que me escucha. En esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, que es el dueño de todo. Te bendigo y declaro sobre tu vida nuevas fuerzas en el poder del Espíritu Santo.